Marcelo Benítez de Desierto Mi mente no para, quizás hoy tengo culpa Por haberme alejado, me visita la duda Como todos, me encontraba en mi lucha Pensemos un poco y dejemos de excusas Tu amor me hace falta, salgamos de esta situación absurda Mi corazón sin voz se siente fuera de ruta Yeah, mi corazón sin voz se siente fuera de ruta No sé qué pensar, me atravieso con piedras Al esquivarlas, una me deja en la tierra ¿Qué esperas de mí? Soy un ser humano Cometo algunas cosas bien y otras son horrores malvados Quiero cambiar, oro a Dios por eso, pero no es tan fácil Me encuentro en un desierto, me agobia en la situación Quisiera un break de este proceso Con ganas que se termine y alquil Llego adelante dando pasos firmes Con vientos en contra tratando de destruirme Haciendo oídos sordos a todas las críticas ¿Y ahora dónde están tus mentiras maléficas? Dejen de hablar, no me den más vueltas Pongan las cartas sobre la mesa Hoy en día, cada una en la suya Dejen de murmurar y sáquense las caretas Me vas a señalar, fíjate tu problema Te enteraste bien, no causes dilemas Chismes sobran, no cuestiones los temas Fíjate en vos, no te salga de esquema Mis pensamientos, solo quiero que venga de arriba Suelto mis ideas, aunque este mundo me quiera robar la sonrisa Quieren verme caer y se gozan en eso No le voy a dar el gusto, sepan que voy a dar miles de intentos Me encuentro en estos momentos un poco vacío Pero comprendo que no voy a llenarme con ningún vicio Debo darle play a un nuevo inicio Y esquivar todo lo malo que son únicamente desperdicio Yeah, que son únicamente desperdicio Que son únicamente desperdicio